En mayo anterior el proceso de Hacienda de la Municipalidad de Pérez Celedón hizo la publicación de la lista de morosos y esta con una cantidad menor fue publicada este viernes 14 de diciembre. La intención es nuevamente hacer un llamado a los contribuyentes para que paguen sus impuestos. La publicación de hace unos siete meses era de 34.000 personas morosas, pero esa cifra bajó a 26.000 personas, es decir, muchos acudieron al llamado. El monto pendiente del pago es de 1.400 millones de colones. Dentro de lo que estaba previsto era que en el cierre de este año íbamos a estar haciendo la publicación de una última lista, dado a que en noviembre ya hay varias cuentas que entran en un periodo de demora nuevamente y la idea entonces es incentivar a que los deudores de la municipalidad realicen el pago, quizás aprovechando el reciente pago de los aguinaldos y algunos ingresos que se tienen en este periodo para que puedan comenzar el año en una relación tributaria con la municipalidad de forma satisfactoria y no estén con ese pendiente, además que puedan aprovechar lo que es la amnistía tributaria y cancelando la totalidad de la deuda se puedan economizar el pago de los recargos. Con estas listas esperan que la población se acerque y cancele, además de aprovechar la amnistía tributaria. Estamos hablando de cerca de 26 mil personas y estamos hablando más o menos de 1.400 millones. ¿Hasta cuándo va a estar esta lista? Va a estar por todo lo que resta de este año, estaríamos quitando los primeros días del próximo mes. La amnistía busca que los contribuyentes que tienen pendientes pagos de diferentes impuestos lo puedan hacer sin cancelar recargos ni multas.